Mi libro de artista. Está hecho en forma pentagonal y la portada y la contraportada están hechas con trozos de grabados de todos los compañeros. Abrimos el primero y se abre de esta manera. Como veis se queda así. Primero tenemos la comba con la canción de la comba. Al pasar la barca me dijo el barquero las niñas bonitas no pagan dinero. Otro de los juegos de niños era el aro. ¡Corre, corre! ¡Dale fuerte! El burro. Churro, media manga, manga entera. Churro, media manga, no, no, manga entera. Las canicas. ¡Guau, guau! He marcado un guau. Y el corro de la patata. Al corro de la patata comemos ensalada como comen los señores naranjitas y limones. ¡A chupé, a chupé! Sentadita me quedé. Y se vuelve a cerrar quedando otra vez el libro de esta manera y abierto de esta otra. y se acabó mi libro de artista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!